En la historia de las computadoras, muchas personas influyeron, pero hoy hablaremos en específico de Alan Turing, quien desarrolló los inicios de la teoría de la computación. ¿Cuáles son las partes fundamentales de una máquina universal de Turing? Tenemos una cinta. En esta cinta hay símbolos. En este caso los símbolos van a ser 0 y 1. Tenemos un cabezal. Este cabezal se puede mover por toda la cinta. Puede leer estos símbolos y puede también editarlos. Vamos a entender el programa como si fuera un conjunto de tarjetas con un conjunto de acciones que tiene que hacer ese cabezal. Por ejemplo, la primera fila es lo que va a ser el cabezal si se encuentra un 0. La fila de abajo es lo que va a ser el cabezal si se encuentra un 1. La primera columna es lo que va a escribir. La segunda columna para dónde se va a mover y la tercera columna cuál es la próxima tarjeta que va a leer. En este caso en específico, el cabezal encontró un 0. Por lo tanto, como que el 0 es la primera fila y el 1 es la segunda fila, el cabezal lee la primera fila. La primera columna dice que tiene que escribir un 1. Ah, bueno, cambie el 0 por un 1. La segunda columna dice que tiene que moverse a la izquierda. Se mueve hacia la izquierda. Y la tercera columna dice que la próxima tarjeta que tiene que leer es la tarjeta número 5. Con esta secuencia de pasos, o sea, lee lo que está escrito en la cinta, lo edita, se mueve o a la izquierda o a la derecha y después va para otra tarjeta que le va a decir la otra secuencia de acciones que tiene que realizar. La cinta simula la memoria. El cabezal que se mueve y lee lo que está en la cinta y lo edita se simula el microprocesador. Los programas serían esta secuencia de acciones que tiene que realizar el microprocesador. De esta manera, con una cinta lo suficientemente grande y un cabezal muy potente y la secuencia de programas correctos, podemos simular todo lo que hace la computadora porque este es el principio básico de todas las computadoras que conocemos.